Luego de que el pasado 20 de diciembre se anunciara la llegada de los tres primeros casos de Omicron al país al detectar dos en Cartagena y uno en Santa Marta, esta variante viene cobrando fuerza. Colombia está iniciando su cuarto pico de contagios con un aumento paulatino que en los últimos días ya llegó hasta más de los 8 mil casos. Y se confirmó que Omicron ya hace presencia en al menos cuatro territorios con 30 casos. En esa semana vimos realmente un incremento en la pendiente de la positividad, eso significa que es cada vez más fácil encontrar un caso positivo. Bogotá este jueves 30 de diciembre había anunciado registraba 15 casos, cifra que aumentó a hoy hasta los 26. Del día de ayer al día de hoy incrementamos el número de casos en 11 más, ya no son 15, son 26. La mejor manera de prevenir Omicron sigue siendo la vacunación. Sobre todo los casos graves de Omicron. Esta variante es la que está generando el aumento en este momento de casos en la ciudad. Un aumento que pues como veíamos en este momento tenemos una positividad superior al 13% en la ciudad. Antioquia también registró su primer caso. En un seguimiento que se viene haciendo a un conglomerado secundario a un familiar que llegó de Alemania se encontraron hasta el momento nueve casos positivos para COVID de grupos que han estado reunidos con este grupo familiar. Los análisis y seguimiento que viene realizando el Instituto Nacional de Salud muestran que, pese a que la variante Delta sigue siendo la dominante en el país, Omicron ya alcanza un crecimiento de participación del 25%. Se espera que en las próximas semanas llegue hasta el 50%. Hemos visto semana a semana el crecimiento que ha ido pasando de 6 a 12 a 25%. ¿Qué significa eso? Que Omicron ya participaba a 26 de diciembre con el 25% de los contagios que se estaban produciendo cada día. El resto seguían siendo por Delta que también está participando activamente en los contagios. Las autoridades sanitarias recordaron que Omicron podría llegar a ser la variante predominante en el país en corto tiempo ante su rápida propagación y capacidad de contagio, por lo que hacen un llamado para seguir avanzando con la vacunación, especialmente con quienes tienen esquemas y dosis de refuerzo pendientes.